¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Bueno, ya visteis en el vídeo anterior que os mostré hasta la fase 9, entonces lo que os comenté, porque aún había gente que me decía que aún así ni con los tips se conseguían pasar según qué pisos, entonces lo que os dije y lo que recomendé en el anterior vídeo fue precisamente aquí que veis que está el nivel 1, llegamos aquí hasta el nivel 9, todavía tengo que desbloquear la número 10, pero ya sabéis que tenemos aquí a la izquierda donde pone universal ultrón del infinito, tenéis aquí el circulito que hay un 3, ¿de acuerdo? que esto es el nivel de conquista, ¿de acuerdo? esto hace que la resistencia pues digamos que se te ponga en positivo en vez de en negativo, cuando comenzamos nada más que empezamos la primera vez estamos en negativo y tenía una resistencia ultrón de un 5, la resistencia era un 5, ¿de acuerdo? Y estaba en rojo porque lo teníamos en negativo, lo que tenemos que llegar es que esté en positivo, o sea, en color verde para que así, como os dije en el anterior vídeo, ultrón no tuviera tanta resistencia a nuestros golpes, ¿de acuerdo? Al haber jugado hasta la fase 9 he conseguido tener ahora el nivel 3, ¿de acuerdo? Y esto lo que significa es que si por ejemplo juego aquí en la 9, ¿de acuerdo? Tengo una resistencia de, tendría que tener una resistencia recomendada de un 13, ¿de acuerdo? Y de momento solo tenemos un 3, con lo cual en esos pisos de ahí arriba nos va a costar mucho, pero si nos vamos al número 1, ¿de acuerdo? Vamos a estar en positivo, vamos a tener uno de valor, uno de resistencia actual, 6580 y un 2 de resistencia, con esto vamos a conseguir, vamos a conseguir que nos sea mucho más fácil pasarnos jefe ultrón, ¿de acuerdo? Entonces por eso os decía que no os desaniméis, si no podéis subir más allá de la 2 o de la 3 o de la 4 o de la 5 o de la que estéis bloqueados que ya no podéis pasar más, no os preocupéis, seguís haciendo fases bajas hasta que os vayáis recargando el circulito que os he dicho de la resistencia Y ya en los siguientes pisos ya os va a ser mucho más fácil el pasaros las pantallas en las que os habéis quedado atascados, ¿de acuerdo? Yo ahora voy a probar en la fase 1, que en la fase 1 estoy a favor, con lo cual me va a costar muchísimo menos hacerle daño a Ultron Y vamos a utilizar un gran abanico de personajes, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Null, ¿de acuerdo? Lo tengo equipado para conquista, lleva un CTP de codicia, ¿de acuerdo? Y lleva un conjunto defensivo, no lleva un conjunto de ataque, con lo cual no está del todo preparado para esto, pero vais a ver lo bien que funciona Además, además tenemos otra ventaja, y es que este personaje, si Ultron lo atrapa y le hace lo de las gemas, se queda a uno de vida, ¿de acuerdo? Pero no desaparece, seguimos jugando, no es game over, seguimos continuando la partida, con lo cual es también una muy buena opción O, ¿cómo te diría yo? Es un buen personaje para aquel que es medio manco y le cazan, pues mira, vas a tener una segunda oportunidad Cosa que seguro que ella no te la dio Pero bueno, Null sí que te la va, sí que te va a dar una segunda oportunidad Bueno, pues vamos ahí, sin más, vamos a darle a esto que es Jefe Ultron, ¿de acuerdo? Pues vamos a darle en la madre y vamos a humillar un poco a este hijo de remilputas Que se ha vuelto un jefe muy molesto, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos al lío, vamos a empezar, aquí la rotación del personaje Vamos a dejar que Ultron se mueva para que así pueda hacerle yo el ataque sin que se me mueva y me toque los cojones Aquí le vamos a dar a la número 2, que la número 2 ya sabéis que es infinita también A no ser que toquéis otra habilidad o os mováis, ¿de acuerdo? Que si os movéis entonces sí que esa habilidad infinita se termina Ya estáis viendo que está funcionando bastante bien ¡Puto! Pero te quieren mover Míralo, será hijo de remil Bueno, ahora nos va a empezar a hacer sus ataques de mierda Vamos a cambiar por este Vamos aquí, nos vamos a quitar de este de aquí Pim, pim Y aquí me la he comido la última que no la había visto Vamos a ver Vamos a darle con todo No, 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 no Ahora empieza con esa mierda Lástima que este cabrón se mueve Y nos caga el ataque de la 2 Bueno, ya estamos en la 8 Aquí ahora va a hacer sus mamadas Pero no pasa nada Vamos a colocarnos con esta Nos apartamos de aquí ¡Joder! Me ha tenido que cazar Venga Vamos otra vez Nos ponemos aquí Nos ponemos aquí Nos ponemos acá Y le vamos a esperar con todo ¡Puta mierda! Me ha cazado aquí Bueno, tenía tanta mierda ahí en el mapa Que ni lo he visto Pero no pasa nada No pasa nada Que nos lo mate Me importa una puta mierda Porque estás más muerto Que vivo Te vamos a aplastar como una vil cucaracha ¡Puto! Mira, voy a dejar que me atrape Y mirad lo que os decía Nos va a quitar la vida ¡Ah! ¡Filda puta! ¡Hijo de mil! Pero te has comido la galletita, perro Porque Ultron Digo Ultron ¡Joder! ¿Cómo se llama este? Porque Null Te ha hecho la cobra ¡Mierda! Aquí Ya está Ya le hemos roto Perfecto Voy a cambiar ya A Null Y a tomar por culo Ultron A tomar por culo Que Null Te ha puesto en cuatro Y te la ha metido Sin vaselina Vuelvo a repetir Va con un CTP de codicia Con un conjunto De isos defensivo ¿De acuerdo? Con lo cual Está De putísima madre Y además Tenemos la ventaja Como os he dicho Con Null Que no muere Aunque nos haga Lo de las gemas Ultron No nos hace nada Mismo caso Le ocurre A Gela Y mismo caso Le ocurre A Wolverine ¿De acuerdo? Pues vamos a ir Con otro equipo Para reventar Y humillar A este Ultron del infinito Bueno pues vamos Con la siguiente humillación Vamos a utilizar Ni más ni menos Que A Gambito Vais a ver Mira, 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 mira mira, 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 mira como le ha bajado las barras de vida, que le ha bajado 15 de una sola rotación Brutal, brutal este Gambito, brutal Gambito Eso sí, Gambito aguanta lo que te dura un peo en una mano O sea, te dura una poca de mierda No aguanta nada, como te den un viaje Te vas a la mierda que han puesto columpios Bueno, vamos a cambiar aquí Que te caza una tontería de estas y ya la has cagado Una por aquí Otra por allá Tu puta madre por ahí Y... Pero cabrón, cámbiate Ahora Vamos a darle con todo No he utilizado la habilidad número 6 Porque ya estábamos a punto de llegar a la 8 Es tontería Entonces no quería... No quería cagarla Voy a cambiarle a este Perfecto, hay que bajarle toda la puta barra A este cabrón Ya nos queda unos dos golpecitos más y fuera Mierda Uy, casi no llego Ya está, ya le hemos roto el escudo Cojonudo Ya tengo aquí a mi Gambito Y con esto te voy a mandar a la lona Hijo de mil putas Toma ahí Hasta los huevos se la he metido allí Venga ahí Muy bien Gambito Muy bien Gambito Bueno pues lo que os decía en el otro vídeo No os preocupéis Porque ahora os cueste Es normal que ahora cueste Es el primer jefe Hay que aprenderse sus rotaciones Hay que aprenderse sus ataques Y lo más importante de todo Hay que subir el potencial de resistencia ¿De acuerdo? En el momento en que subáis el potencial de resistencia Os lo vais a pasar con la punta del nepe Pero eso lleva un proceso ¿De acuerdo? Lleva un proceso El recargar ese circulito Y a medida que vayáis recargándolo Os vais a tener que ir A una fase Que estéis en verde Que no esté en rojo Lo de la resistencia Y ya veréis Como os va a resultar Muy sencillo Bueno pues vamos a seguir humillando A este cabronazo Bueno pues seguimos con los vídeos De humillando a Ultron Y en esta ocasión Este en especial Este combate Se lo voy a dedicar a mi amigo Lucas Lucas te dedico Joder ya me he equivocado con la relación Bueno es igual Se lo voy a dedicar a él Porque es un fan Aparte de Spiderman También de la brujita Y se lo voy a dedicar a él Porque Bueno para él Y para todos aquellos Que son fans De la bruja Escarlata Nuestra querida bruja A la que todos nos querríamos Coger Vamos a ver Aquí Ha habido tanto follón Que ni sé lo que ha pasado aquí Bueno ya estamos en la fase 18 La vida 18 Vamos a hacer lo de los portales Portal por aquí Pam Portal por allá Portal por aquí Y portal por allá Vamos a ver Cambiamos a la bruja Nos movemos por el mapa Donde estás Joder Que manera de cagarme el T3 Y encima dejarme Casi sin vida Hijo de remil putas Vale Estos cambios de fase de mierda Espérate Que no sabía Que estaba ya Con los Vamos a cambiar Ya está Ya se lo hemos roto Perfecto Perfecto Muy bien Brujita Muy bien La que le has dado al tonto Vamos a verlo El tema de los portales Portal por aquí Pam Portal por allá Pam Portal por aquí Pam Y portal por allá Patapam Otra puta vez Portal Portal Y portal Que manía con separarse Me cago en tu puta madre Montada a caballo Ya está Es que De verdad Que por culo que da De verdad Que por culo que da Hay que reconocer Que es por culero A más no poder Bueno Venga No de en serio De verdad Me lo vas a cortar Otra vez Otra vez Me lo vas a cortar Coño Hostia puta Tío Que manía Que tiene el hijo De mil putas Me la ha vuelto A cortar el gilipollas Me la ha vuelto A cortar el gilipollas Y encima Ahora me ha dejado Aquí Sin la puta habilidad Número 3 Cago en su puta madre Pero bueno Nada que Brujita no haya podido hacer Nos ha tocado un poco Las pelotas Pero Le hemos acabado Haciendo que Inque rodilla En el suelo Ultron Con nuestra querida Brujita Ahí va dedicado Para ti Lucas Un saludo Seguimos aquí Con las humillaciones Ultron Y en esta ocasión El personaje Ha sido Cara de caballo Cara de caballo Que ya veréis Vamos a darle aquí Con todo Lo gordo Mirad Mirad Pim pam pum Bocadillo de atún No sabes ni por donde Le han venido Las galletas No sabes ni por donde Te han venido Y ya estamos En la vida Número 8 Aquí ya se va a poner En plan duro Pero Me la pela Vamos a ver aquí El tema De los portales Uno por aquí Uno por allá Otro por aquí Y otro por allá No hay problema Otro por aquí Otra vez Otra vez Otra vez Y otra vez Ya está Que hijo puta que es Bueno Ahora va a empezar Con las putas gemas De los cojones Ya le hemos quitado La primera A ver naranjita Esta que era Aquí Por el suelo Que te vienen Ya solo nos queda Mierda Mierda Para mi Que me ha cazado Me ha cazado El hijo puta Pero no pasa nada Bueno Hijo de puta Con el modo optimizado De los cojones Uno por aquí Otro por allá Otro por aquí Y no me ha dejado Ya le hemos roto El escudo Voy a cargar Aquí el CTP Y me he equivocado Un poco En la rotación Pero no pasa nada Y a tomar Por culo Ultron Te he metido Un rayo De esos Con mi martillo Por el orto Y te ha salido Por la yugular A tomar por culo Ultron De acuerdo Vamos Con el siguiente Pues seguimos aquí Con las humillaciones Y en esta ocasión ¿Quién ha sido El personaje Esquejido? Pues Aquí tenemos A como se llame Que ni me acuerdo Ya como se llama A máquina de guerra Coño Mirad eh Mirad máquina de guerra Mieeeu Madre mía La que se ha llevado El tonto En un momento Mirad eh Mirad la que se ha llevado El tonto En un momento Patapam Lo ha reventado Lo ha reventado Pero vamos No le ha dado tiempo Ni a respirar Menuda que le ha dado El El cabronazo Este máquina de guerra La máquina de guerra Lo llevo con un CTP De destrucción Poderoso Para jefes Eh El anterior Iba con Eh Como se llamaba Este El cara de caballo Llevaba Eh Un CTP Eh Eh De energía Llevaba un CTP De energía Eh Y bueno Ya habéis visto Lo han reventado En cero coma Vale Eh En cero coma Y vamos a ir a por el último Vídeo de Humillando a Ultron Bueno pues vamos con el último Vídeo de Humillando a un tron Y el personaje Escogido en esta ocasión Es Iron Man El fabuloso Iron Man Vamos a ver aquí Que se me ha activado El El CTP A destiempo Lleva un CTP De energía Poderoso Mierda Para mí No lo he hecho bien Vamos a ver aquí Vamos a cargar el CTP Aquí si que se ha activado bien Papapapapam Lástima que Ha empezado con el ataque este de mierda Y nos ha cagado Pero no pasa nada A medida que vayamos bajándole Las barras de vida A Ultron Iron Man Hará más daño Vamos con el primero Pum Por aquí Pum Por allá Pum Por aquí Pum Por allá Venga Muévete Joder Tío Y así que cambiamos Ha activado el modo optimizado Con lo cual Cagada la hemos Pero no pasa nada Vamos a esquivar Joder 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 Otro por allí Otro por allá Y la puta que te parió Mierda Cagada la hemos Bueno Bueno vamos a correr Bueno vamos a correr Muy bien Muy bien Y ahora con esto Perforación en cromos Perforación en cromos Yo creo que ya con un 4 Un 6 Ya empiezas ahí A poder hacer algo Si no tienes nada De perforación Pues evidentemente Te va a costar un poco más Pero lo importante Que os he dicho Es que recarguéis El círculo De resistencia Para que os cueste Menos hacerle daño Al personaje En el momento En que ya estéis A favor Que no esté La resistencia En color rojo Que esté en verde Eso querrá decir Que vais a poder Hacerle más daño Al personaje Ya veréis Que va a ser Mucho más sencillo El pasaros a Ultron Y hacerle daño De acuerdo Pues nada chicos Hasta aquí hemos llegado Con el vídeo De humillando a Ultron Y ya sabéis Cualquier duda Cualquier consulta Que tengáis Me lo dejáis abajo En comentarios E intentaré resolver Vuestras dudas Lo antes posible Yo soy Lobo Me despido Nos vemos En un próximo vídeo